Muy buenos días, muy buenos días a todos. Queremos desde el Pacto Nacional por la Salud, que ustedes recordarán, se presentó al país el 15 de mayo pasado. Bueno, pues digamos hacer un planteamiento desde este escenario. Le hemos solicitado a la Vicepresidenta de Salud de la ANDI este espacio y le agradecemos desde el Pacto Nacional, él mismo, para poder presentar esta información. Nosotros hemos seguido desde el primer día de manera muy atenta el desarrollo de este foro, los planteamientos que ha habido sobre el mismo en la búsqueda de la unidad del sector salud, en la búsqueda de una acción orientada a mejorar el sistema de salud desde el sector, pero también con el gobierno. En fin, ustedes han sido testigos de los diferentes planteamientos que en ese sentido ha habido en estos tres días. Por esa razón y también por conversaciones que hemos tenido en los pasillos con muchos de ustedes que han sido receptivos a ese planteamiento, pero que quieren que avancemos en él, me permito compartir con ustedes esta carta que le estamos dirigiendo al señor Presidente de la República y que aprovechando la presencia del doctor Félix Martínez, quisiéramos eventualmente que nos hiciera el favor de ser quien lleve al alto gobierno esta comunicación. que dice así, señor Gustavo Petro Urrego, Presidente de la República, Casa de Nariño. Señor Presidente, el pasado 15 de mayo un grupo de colombianos e instituciones representativas del sector salud en Colombia dimos a conocer el Pacto Nacional por un Mejor Sistema de Salud Hoy, como ayer, nos mueve el anhelo y la convicción de que podemos construir entre todos una reforma a la salud que signifique un avance de lo que hoy tenemos y ofrezca el mejor servicio al que tienen derecho los 50 millones de colombianos que hoy hacen parte del aseguramiento en salud. Dijimos en ese momento algo que hoy tiene más vigencia que nunca y abro cita Como actores comprometidos con el fortalecimiento de la salud estamos convencidos de que ha llegado el momento de unir esfuerzos y construir en un gran pacto la reforma que nuestro país requiere. Cierro cita Y para lograr este objetivo propusimos convocar una gran mesa nacional para, abro cita, un debate amplio con la indispensable evidencia técnica y científica con participación ciudadana y de las organizaciones del sector salud que no sea un mero formalismo para construir de manera conjunta una reforma que tenga como guía el mandato constitucional por el derecho fundamental de la salud así como el derecho irrenunciable a la seguridad social. Cierro cita Hoy queremos retomar ese mismo espíritu para proponerle que aprovechemos este mes de receso legislativo para, entre todos y sin exclusiones, elaborar un nuevo proyecto de reforma a la salud uno que signifique un sistema más eficiente, inclusive y sostenible uno que cierre brechas como la atención urbana y rural que ha propuesto acertadamente el gobierno y ofrezca mejores servicios de atención preventiva en salud creemos en el diálogo democrático y en la unión de voluntades en torno a objetivos sociales hacemos eco de su llamado a la unidad nacional y estamos listos a ofrecer nuestro concurso Hoy, señor presidente, los desafíos de la salud son grandes no solamente por la propuesta de reforma que se discute en el seno de Congreso sino porque cada día hay que responder a las demandas de los colombianos mientras construimos la reforma hay que seguir administrando de manera eficiente el sistema y disponer de los recursos necesarios para atender a las necesidades de salud de la población lo que implica adicionar recursos del sector es momento de que todos enfrentemos de manera coordinada las situaciones apremiantes de la salud en Colombia del señor presidente con toda atención y firmamos los representantes quienes hemos firmado con anterioridad y les quiero recordar quienes originalmente firmamos ese pacto nacional por un mejor sistema de salud Pacientes Colombia las asociaciones de usuarios de salud de salud total de compensar, de co-salud, de sura, de la nueva EPS de sanitas la asociación de usuarios de perdón, la asociación colombiana saludable la asociación de enfermeros hepáticos y renales la fundación raza senosama fundación salud querida fundación fundem la fundación cala el movimiento ulor rosa fecoer la fundación colombiana de leucemia y linfoma ascofapsi la fundación retorno vital la fundación santa fe de bogotá la cardio así vamos en salud el centro de estudios de la universidad de antioquia de estudios económicos la fundación universitaria juanene corpas la facultad de medicina de universidad del bosque y ceci, la asociación colombiana de empresarios de colombia asemi asocajas ascum gestar salud afidro asocoldro amchan el instituto de prospectiva e innovación en salud inos miriam lustriana presidente electa de cgt el 15 de abril de la cgt el 15 de abril de 2023 ex ministros de salud mauricio santamaría fernando ruiz alejandro gaviria beatriz londoño diego palacio jaime arias gabriel riveros augusto galán ex ministros de hacienda juan camilo restrepo rudolf jómez juan carlos echeverry juan manuel restrepo ex viceministros de salud y protección social iván darío gonzález germán escobar carlos josé rodríguez jairo núñez eduardo alvarado carlos castro blanca elvira cajigas carlos ignacio cuervo diana cárdenas maría andrea godoy rodrigo córdoba expresidente de sociedades científicas y césar bulgos expresidente de sociedades científicas y el doctor ramón abel castaño investigador muy conocido por todos y miembro de la academia nacional de medicina esos fuimos quienes firmamos originalmente ese ese pacto nacional y a esas firmas se han unido ya cerca de 100 mil ciudadanos y organizaciones del sector salud y del público en general que por vía digital han adherido a ese pacto y recordarán muchos de ustedes la presentación que se hizo de esas firmas al congreso de la república hace más o menos unos 15 días este documento pues está firmado por quienes de esas organizaciones hemos estado acá en este foro y estamos invitando a ustedes a quienes lo deseen firmar que lo hagan a título personal o y o más bien institucional si así lo consideran estará una una persona pasando este documento para si ustedes así lo desean ojalá lo firmen y será una comunicación complementario a esto queremos compartir con ustedes que estamos organizando o digamos hemos avanzado en unas mesas técnicas desde el acuerdo nacional por un mejor sistema de salud para esos diálogos que como hemos visto en las últimas 24 horas en la propuesta que hubo por parte de la procuraduría y la defensoría del pueblo y recogida por el señor viceministro Urrego ayer en la tarde eventualmente exista unas mesas que esperamos que hagan parte de las mesas técnicas que nosotros vamos a desarrollar y podamos trabajar conjunto en los próximos días semanas y eventualmente meses en una modificación reglamentaria vía legal u otras vías para ese mejoramiento del sistema de salud muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos